Es bastante bueno por lo que veo, o sea, por lo menos atacan el punto, que es algo que normalmente nosotros no hacemos Muy buenos amigos, como pueden ver chicos, no se encontraría esto al Phantom Forces Y en el día de hoy vamos a estar jugando una partidita, vamos a ver dónde está el mapa, dónde vamos a jugar Highway, ok, quieren jugar Highway parece Vamos allá, entonces, que ahora vamos a estar jugando en el día de hoy, voy a mostrarles algo que me estuvieron preguntando en los, en el video, en los videos anteriores Y es como escoger un skin para un arma en específico, una caja, no, es algo que mucha gente sabe, pero para los que no lo saben, se va, vas a venir aquí a Case Inventory Voy a abrir una Unifront 2 entonces Unifront 2, vamos a asignar el arma, disculpen eso, vamos a venir aquí Compramos Estamos aquí, abrimos la cajita Usamos la llave, voy a abrir un montón de estas Y me va a tocar algo de, específicamente para esa arma Y así ya pueden tener skin Ahora vamos a la partida Porque ya se está empezando Y de hecho estoy jugando con el arma que no era La partida de hoy iba a ser con la M4, pero bueno Hoy, que bueno que me mató Hoy vamos a jugar con otra arma Hoy vamos a jugar Con la primera arma que te dan cuando empiezas a jugar Vamos a verificar los attachments Y esto es porque muchas personas me han dicho Es que yo cuando empiezo a jugar no es muy fácil No es muy fácil jugar y no tengo muchas armas Y les voy a mostrar que no necesitan armas para jugar bien Solo necesitan ganas de jugar y apuntar Esto es lo que necesitamos A ver si pasaré con alguien Ok, acabo de ver a dos personas Bien, capturamos el punto Buena Que capturamos el punto En menos de un segundo ya tenemos el punto Opa ahí arriba porque acabo de ver a alguien Tengo alguien atrás No Está bien, está bien No hay problema Voy a usar esta primera arma para que vean Que si se puede chicos Si se puede Vamos a jugar con un equipo Que es bastante bueno por lo que veo O sea, por lo menos ataquen el punto Que es algo que normalmente nosotros no hacemos Ok, tenemos enemigo ahí arriba Casi, 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 pero no Vamos allá Venimos por aquí Venimos aquí Capturamos el punto A ver A ver dónde están los enemigos No te mueras No te muevas tanto Loco Un conejo Brincando por todos lados No Bueno, 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 bueno Re matamos Vamos a Lo importante es el control del punto Vamos a intentar hacernos 30 kills Con esta primera arma Que me la pidieron mucho también Me dijeron Yomo Voy a con esta arma Que quiero saber cómo tú la usas Y yo, pues claro La próxima partida que voy a subir La próxima partida que voy a subir Es con la BFG Me quedo sin bala En serio Es con la BFG Si no me equivoco se llama así Es el sniper este De una bala Que destruye muchísimo Contra la AES Vale, en serio Bueno, pues vamos Capturen el punto, chicos Por favor No es tan difícil Solo tienen que capturar el punto De hecho Esa granada ¿De dónde salió? Es por acá, ¿no? ¿Qué ha quedado? What? What? ¿Dónde vas? No hace sentido Lo que acaba de pasar Pero ok ¿Me estaban disparando A través de la pared? O sea, sé que se puede Epa Sé que se puede No estoy diciendo Que no se pueda Solo que ni sabía Que estaba ahí A ver si la colé bien Ahí está Punto capturado No Cuidado Corre Increíble, loco Las granadas aquí Vuelan Vuelan Literalmente Las granadas vuelan El problema El problema de este modo Es como te toca Un equipo campero Como el que parece Que tengo yo No ganas Más nunca Porque de aquí Lo que gana Es la movilidad De estar capturando El punto La movilidad De estar capturando El punto Constantemente Es lo que gana aquí Si no puedes estar Capturando el punto Constantemente Y te tardas En reunir a la gente Para ir a capturar Y todo eso No tienes nada Que buscar Es lo que le digo O sea Yo no estaba ahí Ya yo me había movido Pero bueno Este juego Es así de magnífico Buena Mientras tengamos El punto No hay ningún problema Creo que es una buena Granada Vamos a tirar una más Así Buena 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 Matamos con la frag Empatamos la zona Vamos a Jugar un poquito más La próxima partida Que voy a subir Es con el sniper La iba a subir ahora Pero no quería Tampoco traerles De la misma arma Porque pienso Que es un poco Aburrido No entiendo Como no le doy Ni un disparo Pero bueno Este juego dice Que no le di Aparentemente No le di A ver Tira granada Por si acaso Oh Muerto Cuidado Recargamos armas Tenemos el control El punto Y creo que tenemos Estamos tomando La ventaja Ya Muerto Vamos allá Chicos Vamos allá Importante La granada Importante Siempre que se pueda Granadaca Siempre que se pueda Granadita L2A3 Muy buena Muy buena arma Hay que tener cuidado Con ese Porque nos va a reventar A todos Como nos pille El enemigo ahí Lo acabo de ver Tiene una granada Para el punto Porque lo veo Capturándolo Esa granada es mía Por cierto Me va a matar Acabo de capturar El tipo Está aquí Todavía Estaba haciendo vida O sea Ahora que le salió El daño Que yo le hice Hace una Mira este Rompiendo cristales De los carros ¿Por qué siempre Me tienen que tocar Los inflos Tontísimos Del planeta? ¿Por qué siempre Me tienen que tocar A mí Los tontísimos Del planeta? ¿Por qué siempre Para mí? Por favor ¿Cómo se puede Tener tan mala suerte? Vente acá Vente acá Vente acá chiquitín Vente acá Casi 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 Asistencia No está mal No está mal Muy buena esa Podríamos haber Matado muchísimo más Cuidado El punto El punto El punto Nos estamos olvidando Mucho del punto What? Ah no Gracias Por fin What? ¿Alguien me dice Qué rayos Está pasando En esta partida O tengo lag O me voy a Desconectar de internet O algo Es imposible Que estén jugando así Acabo de ver A este Allá arriba Y me mata O sea Yo no puedo Jugar con el lag Así Pero bueno Vamos a seguir Chicos No importa No pasa nada Vamos a ganar Esta partida Porque les digo yo Que la ganamos Les digo yo Que la ganamos Chicos Vamos a cocinar Esta granada Ahí está Tenemos puntería Perfecta granada Cuidado Acabo de verlo Ahí atrás Vamos por aquí Para intentar Que no me pillen Muy rápido What? Loca Y no me cuentan Todo el daño Que le hice Nada Si estoy super Lagueado Loco Que asco Yo no sé Que le pasa A ustedes Le pasa esto Chicos Ustedes tienen Este lag Ustedes ven Este lag Este se está matando Me mato yo Con la granada Yo no puedo Hacer nada O sea No puedo No puedo No puedo Hacer nada Antes de que Me pueda acercar Ya me Me mataron Capturen el punto Capturen el punto Es lo importante Vamos allá Nadie quiere Capturar el punto ¿Verdad? Nunca Perfecto No hay problema What? Hola No voy a decir nada Voy a decir Me cago en todos Los servidores De esta mierda Juego Es lo único Que voy a decir Ya no voy a decir Más nada Muérete por favor Muérete compa Muérete 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 Y no muero Yo no sé Si a ustedes Les pasa esto Pero si Si yo soy El único Que les pasa esto No voy a volver a jugar No puedo seguir jugando así Dos horas para ver una partida Y todavía la perdemos Y todavía Espérate que todavía La perdemos la partida Mira este En vez de ponerse a capturar Pues que somos nosotros No, no, no O sea Estoy aquí Hola Captura a la persona ¿Por qué no captura? ¿Hay alguien aquí? La capturé Y no me sale La capturé Y no me sale La captura Se puede imaginar Eso La capturé Y no sale Ni la captura Imagínate eso La capturé Y no sale Ni la captura Esto es increíble De verdad No puedo pelear Contra No puedo pelear Contra nadie Así O sea Es imposible No sé cuántos kills Llevamos No voy a salir Con nadie Tampoco Le voy a dar Spawn random Ahora Porque Nos van a capturar La zona Nos van a capturar El punto Nos lo están Capturando Ahora mismo Y hay un tipo Ahí al lado Literalmente sentado Mirando A ver qué pasa Y nos quitaron La zona Increíble 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 Captura la zona Por favor Captúrala Ayuda 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 ¿Dónde está mi equipo? Vamos a hacer una miradita A dónde está mi equipo Para que vean Lo que está pasando Vamos a ver Dónde está esta persona Campeando Atacando Campeando Atacando Campeando Atacando Y todos los demás Bien gracias Que nos capturan El punto En la cara Loco En la caricia No puedo No puedo hacer nada No puedo No puedo jugar Con este lag O sea ¿Cómo es posible Que yo tenga 150 MB De internet Sin embargo No pueda jugar Una partida de Roblox Porque se me laguea ¿Esto le pasa a ustedes chicos? Comentemelo porfa Bueno Esa granada Me hubiese matado Pero bueno No voy a comentar nada Esta granada Me hubiese matado Pero tengo el lagazo De la madre Así que Vamos a defender El punto A ver si podemos Aguantar el punto Unos minutos Nada más Para asegurar Una victoria Es todo lo que necesito Y me mata No voy a decir nada Gente De verdad No voy a decir nada Vamos a acabar La partida esta No voy a decir nada Y no va a haber Más Phantom En una semana Fácil Que coraje Me da esta mierda De juego De verdad Coño Vamos a ver si ganamos Por lo menos La partida A ver si hay El en el que ajiva Puede ser Nadie va a matar Me matan de una Es que Mira como los veo Yo Es imposible Por lo menos Vamos a ganar La partida Algo es algo Es una basura De partida Pero bueno chicos No es una basura Es una buena partida Considerando que estoy usando Esta arma Que tampoco es muy Tampoco es muy Muy Vamos a tirar una granada A ver si pillamos a alguien Y acabamos con otro kill más Por lo menos Necesito un kill más Ok Uno más Último segundo Victoria 32 24 Si no tuviese lag Sería mucho más fácil Pero bueno No está nada mal Yo creo que Es una muy buena partida Así que nada chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Le ponen de like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Adiós